Hola, bienvenidos a Tecnoset, yo soy Federico Angemi y hoy estamos en un nuevo video de especificaciones Evidentemente no cuento con el producto, pero te voy a decir por qué quiero hacer el video Primero porque cuenta con sus especificaciones Segundo porque se está comercializando de manera oficial en Argentina Y tercero porque tiene bastante competencia debido a su bajo costo Son unos auriculares inalámbricos de PCBOX, como viste en el título del video Son in-ear y el modelo exacto son los check-it Así que bueno, en este video busco mencionarte todas sus especificaciones Compararlo con algunos que otros productos en base a sus especificaciones evidentemente y su precio Comenzamos Bueno, como dije, estos auriculares son inalámbricos Son inalámbricos a través de Bluetooth de 2,4 GHz a 2,48 GHz Lo clásico de toda la vida en los auriculares Bluetooth Con un alcance máximo de hasta 10 metros Adentro del producto en sí nos vamos a encontrar con un driver de 8 milímetros Para que se den una idea, son casi los mismos que los auriculares de Xiaomi Los Air Buds que son de 7,2 milímetros Y en este caso es un driver de Neodymium Además de esto va a contar con 4.000 mAh de batería en cada auricular Y su estuche va a contar con 300 mAh de batería El tiempo de car estos auriculares son de 30 minutos cada uno Y el del estuche es aproximadamente 1 hora y media Cabe aclarar que la carga del estuche se hace mediante micro USB Con un cargador de 5 volts a 0.5 amperes Tener en cuenta capacidad de carga de lo que es el estuche No es demasiado, o sea, es lo clásico de toda la vida Lo que sí cabe aclarar es que no incluye cargador El tiempo de batería promedio que promete tener estos auriculares Son de 3 horas con un volumen relativamente medio tirando a alto Y el tiempo de carga de lo que sería el estuche, ¿no? De cuántas veces va a cargar nuestros auriculares Son aproximadamente unas 3 veces También otro dato más que tienen que tener en cuenta Más que nada si ustedes son de dejar sus auriculares en stand-by Es que promete unas 80 horas de autonomía Dejándolos quietos sin reproducir nada Ahora sí, precios Bueno, el precio oficialmente acá en Argentina Aproximadamente está unos 3.000 pesos Lo que para quienes lo vean de otros países puede ser unos 30 dólares Lo cual no está mal Recordemos que auriculares con las mismas especificaciones de Xiaomi Rondan entre los 25 a 30 dólares Al menos acá en lo que estuve viendo en el país, ¿no? Por ahí en otros lados está un poco más barato O un poco más caro Pero al menos acá en lo que es Argentina Veo que compite bastante bien dentro de lo que son los auriculares Por ejemplo, los Air Boots 2 de Xiaomi Que son los Mi True Reales O Reales No sé cómo se dice muy bien eso en inglés Pero bueno, la cuestión es que están casi al mismo precio Y son dos productos que comparten bastantes especificaciones Bastantes líneas de diseño en especial Materiales de construcción también Porque los dos están hechos en plástico Los dos tienen un driver que, bueno Si bien ahí hay una diferencia de milímetros En cuanto a lo que es el driver Supongo la firma de sonido y otras cosas más Que en este momento yo probablemente no te puedo decir Porque no tengo el producto Sí se puede ver que a priori son productos relativamente similares Compitiendo por el mismo rango de precios Que son los 3.000 pesos para redondearlo bien Entonces, bueno Debido a esto que estuve investigando A la nota que me llegaron Con las diferentes características Que nos trae este auricular de PC Box Más que nada también teniendo en cuenta Que la marca de PC Box acá en el país Bueno, la reconocen bastante Y está relativamente bien formada Entonces por eso mismo Es como por ahí a veces más fácil Por ahí conseguir estos auriculares Que conseguir otros Entonces por eso mismo yo te los traigo Así que bueno Por acá cierro con el video Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Espero que te hayas informado bien Sobre este nuevo producto de PC Box Sobre este nuevo auricular inalámbrico Para que vos puedas tenerlo en cuenta A la hora de decidir en tu compra Sobre nuevos auriculares inalámbricos O nuevos auriculares in-ear Como vos le quieras llamar O lo quieras clasificar Así que bueno Como digo y repito Espero te haya gustado Espero te haya servido Espero te hayas informado bien Sobre todo esto Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!